¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando un nuevo episodio de The Legend of Zelda para Nintendo NES en esta nueva serie retro. Y lo habíamos dejado en esta dungeon, estamos en la dungeon número 3, habíamos conseguido ya el compás que nos iba a marcar y nos está marcando donde está el triforce, la pieza de triforce que tenemos que conseguir. Y también habíamos conseguido un mapa para ver cada habitación que hay en esta dungeon. También habíamos conseguido el escudo, nos habíamos comprado este escudo chulo, también habíamos conseguido, habíamos comprado en este caso el candelabro y también habíamos conseguido en esta dungeon la balsa, esa que podéis ver ahí arriba, de donde está aquí el boomerang. Vale, pues bueno, estamos un poquito apurados de vida, la verdad, un poquito no, bastante. Tenemos el enemigo aquí al lado, el monstruo al lado, pero todavía no quiero ir a ver el monstruo. El problema de esta dungeon es que no conseguíamos que nadie nos dropeara el tema de los corazones y demás. La verdad es que no había nadie que nos estuviese dropeando y eso nos estaba dificultando bastante la danza. Sí había un enemigo que nos dropeaba cosas, que son los caballeros, pero esos caballeros cuesta Dios y ayuda a matarlos. Y muchas veces ni siquiera te dropeaban nada, así que hay que tener bastante cuidado con ello. Fuera, fuera. A ver si aquí hay algo. Sí, vale. Cuidado. Ahora. Bueno, vamos a ver. ¿O tuviste la espada del anciano en el tope de la cascada? No, pero gracias. Ya sabemos que hay un anciano que nos da una espada en el tope de la cascada. Es que guay. Cuidado con los murciélagos, que son jodidos. Un poquito jodido de matar. Y no te dan nada. Nada es nada. Yo no sé si aquí habla algo. O sea, que como no tengo el... A lo mejor hay algo secreto aquí. Y no lo vemos. O sea, nada es. Vale, pues cogemos otra vez este. Y es que como no tengo... Hay muchas zonas secretas que a lo mejor no vamos a encontrar. Que es así pesado. Que no. Que no está. Que no está. Que no. Cansino. Cansino. ¿Qué es un Cansino? Vamos a ver. Nada. Pasando olímpicamente esa gente. Que no da nada. Pero, pero nada. No dropean ni nada. Hay que venir por aquí. Hay que venir por aquí. Vale, bueno. Es que no queda otra. No queda otra. Cansarse a esta gente. Uy, lo miraba el cuidado. Ah, vale, vale. Ya está. Lo voy a golpear. Lo voy a golpear desde el otro lado de las rocas. Pero es que, claro. Tengo que pillarles justo que estén pasando por encima de ellas. Cuidado que me da. Ay, que me da. Vale, vale, vale. Pero la bebida. La bebida. No me derrubiré. Leches que tengo muchos. Bien, bien, bien. Vida, vida, vida. Uy, qué poquito ha faltado allí. Vale, 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 vale. Bueno. Bueno, a ver. Que... Ahí, fuera. Vale, igual aquí hubiese interesado venir con... Con un arco. Para matar a este. Así que como no tenemos arco... No tenemos arco, pero no tenemos flechas. Así que vamos a usar las bombas. Lo vamos a pasar un poquito más. Pero bueno. Venga. Vamos a tremar. Vale, vale. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Vale. Vamos a quitarme las bombas para no gastarlas. Vamos a ser tonto confundirme de botón. Bueno. Genial. Ahí está. La tercera dungeon de este Legend of Zelda. Ya está hecha. Otra pieza. La tercera pieza del Triforce. Vale, perfecto. Qué guay. Un señor. Un chulo. Vamos a ir fuera. Vale. Pues vamos a venir por aquí. Porque por esta zona... Hay algo que nos interesa. Ahí. Ahí vale, vale, vale. Eso es. Eso es. Vale. Vamos a venir por aquí. Que quiero coger una cosita que hay por aquí. Vamos a ver con esta gente. Que tiene más peligro. Vale. Que tiene que haber dejado las bombas esas pero bueno. Ya las ha cogido y ya la hay más. Vale. Quiero poner aquí una bomba. A ver. Porque aquí hay uno de esos de... Te doy... O te quito. Me da, me da, me da. Vale. Doscientas cincuenta rupías. ¿Rupíes? No sé ni cómo decirlo. Vale. Aquí hay una mujer. ¿No? Sí. Págame y te hablaré. Vaya. Pues ¿sabes qué? Que no te voy a pagar. No te voy a pagar. Porque sé lo que me quieres decir. Y no te voy a pagar. Cuando lleguemos al sitio os diré qué es lo que me va a decir. Un momento. Voy a mantener el suspense. Para aquellos que no sepáis lo que les hubiese que decir. Es que quiero doscientos cincuenta rupíes. Porque vamos a venir y vamos a coger una cosa muy importante. Vale. Quiero venir por aquí. Cuidado. Vale. Vale. Y... Muerto. Vale. Eh... Por aquí hay una... Jugada. Esto nos pondríamos aquí y nos recuperaría la vida. Entera. Y cada vez que queramos, venimos aquí. Y ahí está. Tenemos la vida llena, pues no sirve de nada. Vale. Vamos a ir aquí a un sitio... Que quiero comprar una bolsita. Que ya veréis qué cosita es. Vaya. Ahora las hadas las regalan. Vale. Bien. Vamos a venir por aquí. Un pelo con el pez. Que no me gusta un pelo. Va. Aquí que hay. Vale. Hay flechas. Hay flechas. Pero no. No. No compro nada. Que es que quiero comprar una cosa aquí arriba. Que es bastante cara. Porque es muy buena. Vamos. Vamos. Fuera, fuera. La hora de mi camino. Vale. Eh... No. Un par de momento. Y estaba en este. Bueno. Coja. Un desaparecido. Eso es lo que quiero comprar yo. Eso es lo que quiero comprar yo. El anillo este. Ahí estamos. Cuesta un poquito bastante. Ahí no sé. Nos ha dejado un poquito secos. Vale. ¿Veis que voy verde, no? ¿Veis que voy verde? Pues ahora. Ahora no voy verde. Ahora voy ahí en una especie de... De morado planito. O lila. O como queráis llamar. Por cierto. Habéis visto ahí que había una pieza de... Como de... Mósulo de carne. O algo así. Eso sirve para distraer. A estos... A los bichos estos. ¿Qué pasa con ellos? Eso. Los sueltas en el suelo. Y los bichos estos. Se quedan entretenidos. Comiéndoselo ahí. Mientras tanto tú lo puedas. Después llegar y matarles. Básicamente es eso. Sí. Básicamente es eso. Yo nunca lo he usado. Sí que me acuerdo de que existía. Pero nunca lo he usado. Vale. Esta mujer. Está enfadada. Es una mujer ocupa. Que ni trabaja, ni vende, ni hace nada. Simplemente está ahí. Ahí está. Esto es mío. Aquí me quedo yo. Y si me quieres echar. Tendrás que luchar por ello. Vale. Vamos a cargarnos aquí. A este. Porque quiero cruzar. Porque aquí hay algo. Amigo. Amigo. Aquí tenemos el cuarto nivel. Bueno. Vamos allá. A ver. ¿Por dónde? Venga. Por aquí. Vamos a empezar por aquí. Ya con estos bichos. Aquí tenemos estos que son ingratos. A mal de poder. Cuesta un poquito bastante matarlos. Y no te dan nada. Vamos a agarrar. Somos agarrados. Vamos a ir aquí. Y ya tenemos tres llaves. Tenemos acumuladas tres llaves. Vale. Cuidado con estos. Son timbanks estos de aquí. ¿Listo? Muchísimos rojos, ¿eh? Ah, que son una especie de Dráculas o algo así. ¿No? Imagino, vaya. Vale. Vale. ¿Y esto no se puede empujar nada? ¿No? ¿No? ¿Eh? Tampoco. Tampoco. Bueno, tampoco nada. No se puede. Vale. Vale. Esa es oscura. Y tenemos que hacer esto. Esto sí me acuerdo. Pertemos fuego. Y listo. Ya podemos ver. No dan nada. Es que no dropean nada. Vale, que los palos solo valen para eso. Para hacerte daño y no me den nada. Aquí que cabe la nombre. Seguro. Si cabe algo aquí. No hay nada. Aquí. Tampoco. Bueno, pues nada. No vale para nada este sitio. Quitamos las bombas. Y los vamos. Va. Pasamos olímpicamente de ellos. Porque como no nos van a dar nada. Pasamos la llave. Bueno, tenemos el compás. Pero no tenemos todavía el mapa. Lo cual. No sabemos si nos estamos dejando alguna habitación oculta o algo. De todas formas no siempre te marcan las habitaciones ocultas. Hay veces que no te las marcan. Ahí está. Cuarto. Bueno, ya no lo llego. Eso es. Cuidado. A ver. A ver. A ver. Nada. No dan nada. Nada. No dan nada. Madre mía. Qué pereza que van a matarles. Cuide. Oye. No. No. Y ahora, solos, se va a acelerar, mirado, cogemos las llaves, tenemos llaves para morir, y al menos dan ni corazones ni nada. Vale, hay que venir por aquí. Es que paso de matarlos, como no me van a dar nada, por aquí. Estos como están en medio, pues sí hay que matarlos, pero los que no... Creo que la única diferencia entre estos y los azules es que estos no paran. Están continuamente volando. Vale, cuidado. Oye, tenéis un poco de vida vosotros, ¿no? Tampoco, es que ni esos, es que no me dan nada. Hombre, dropearme algo, hombre. Vale. Qué rollo que todavía no nos hayan dado el mapa. Mira, mira, la escalera. Ahí estamos. Sí, señor. Vale, eso nos va a venir muy bien también, ¿eh? Lo vamos a usar en muchos sitios. Por cierto que la escalera tiene un uso curioso en este The Legend of Zelda. Y es que con ello lo que hacemos es... Lo vais a ver ahora... ¿Ves? Podemos pasar así. Para eso, eso es una escalera aquí en The Legend of Zelda. Vale, yo por aquí paso olímpicamente de molestarme a matarlos. O sea, eso es que no. Ahí nos dan el mapa. Vale, pero no podemos llegar. Vale, pero no podemos llegar. No podemos llegar a él. Por aquí, por lo menos, no. Vale. Vale. Puf. Qué pereza, que pereza. Bueno, es que claro. Esto si lo voy a matar, porque esto todavía no se ha matado nunca, y es que a lo mejor al ... ... al matarlos me dan... ... a lo mejor sale una llave o sale, que sé yo. Vale, no me da nada, la madre que os padeo, agarraos, que se usamos agarraos, vale, esta es la del mapa, ¿no? Sí, vale, hay que venir por aquí, no me falta que coja la luz, ahí tenemos el mapa, venimos por aquí, 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 vamos por aquí, no, por favor, yo, otra vez no, otra vez, tú, ¿pa qué? ¿Pa que? Si ya te maté, que eres el hermano, el primo hermano del pueblo, toma ahí, dé una, me caigo en todo, vale, pa, 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 pa. Vale, yo no sé si va a haber alguna otra por la cascada, vale, vale, está bien, vale, Vamos a poner esto, vamos a venirnos de aquí, a iluminar el camino, una vez iluminado cogemos esto. Muy bien, no matamos a nadie, genial, sensacional, fantástico. ¡Qué manía! Compuntiva que me van a dar, que me van a dar. Vale. Vale, 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 vale. A estos sí que matarlos para que me dejen pasar. A ver, a ver, eso pues. Ah, a ver, pues también... también se paran, yo creo que no se paran. Vale. De esta habrá que empujar, me imagino. Eso es. ¡Uf! ¿Y qué bicharraco nos podemos encontrar aquí? ¿Qué bichito nos vamos a encontrar aquí? ¿Qué puedo llevar? No me he dejado ninguna habitación, ¿no? No. No me he dejado ninguna habitación. Uf. No sé si se pondrá oscura la habitación o qué. Voy a entrar con la bomba así, por si acaso. Pero eso será ya en el próximo episodio. Para finalizar esta cuarta dungeon, en el próximo episodio comenzaremos matando al enemigo que tenemos aquí, en la habitación de al lado. Así que, like y favor si os está gustando. Dejad vuestros comentarios para que los podáis leyendo, suscribiros al canal de más vídeos. Seguidme en las redes sociales que encontraréis abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a cuidarse. Adiós. Adiós.